Te amo No sabes, quiero darte todo lo que alguna vez pensé imposible Difícil, porque vales tanto para mí Me haces falta para yo vivir Que este aire que respiro no es el mismo si no estás Quisiera sentirte que tu piel cubra mi piel hasta que no haya espacio Algúno, porque quiero hacerte tan feliz Que ya no puedo vivir sin ti Que las horas de la espera desesperan de tan larga duración Pero es mejor aguantarnos ahora que perder la vida por pasión Que cegarnos y abrazarnos para luego separarnos Porque la ilusión ya se marchó Aunque el tiempo nos permitió Disfrutar del gran amor que Dios nos tiene reservado Pero es mejor Compartir y disfrutar sin dejar huellas que lastima Esperar hasta el momento cuando ya pueda ser Niña Cuando Dios apruebe nuestra unión Y se goce del más puro amor Sin que el cuerpo sea razón Sin todo el corazón Yo te amo Yo te amo, lo sabes Quiero darte todo lo que alguna vez pensé imposible Difícil Difícil Porque vales tanto para mí Me haces falta para yo vivir Que este el aire que respiro No es el mismo Si no estás Quisiera sentirte Que tu piel cubra mi piel Que tu piel cubra mi piel Hasta que no haya espacio Alguno Porque quiero hacerte tan feliz Que ya no puedo vivir sin ti Que las horas de la espera desesperan de tan larga duración Pero es mejor Aguantarnos ahora que perder la vida por pasión De cegarnos y abrazarnos para luego separarnos Porque la edición ya se marchó Porque el tiempo no nos permitió Porque el tiempo no nos permitió Disfrutar de la hora Porque Dios nos tiene reservados Pero es mejor Compartir y disfrutar Si te duro en ella Quieres viva Esperar hasta el momento cuando ya Puedas ser mía Cuando Dios apruebe nuestra unión De cegos en el más puro amor Sin que el cuerpo sea razón Sino el corazón Sin que el cuerpo sea razón Sin que el cuerpo sea razón Sin que el cuerpo sea razón Gracias.